Sigue el ritmo de tu música, ponle play y acelera, porque la carrera más esperada por todos está por empezar. Este domingo 10 de julio vuelve la carrera Claro Música Rock & Run 5K y 15K. Habrá música durante toda la carrera hasta la meta, donde estará esperándote un gran concierto con Río y Mar de Copas. Inscríbete ya en Perú Runners o en los módulos de Teleticket ubicados en One y Metro. Entérate más en claro.com.p slash running. Teleticket ubicados en One y Metro.